Dicen que lo bueno se hace esperar Pero yo he tardado demasiado No lo voy a negar, he tardado demasiado Continuar carrera que estamos en el último capítulo Vamos a hacer una cosa Yo sé que a muchos de vosotros os mola el modo carrera que hemos creado esta temporada Si queréis que esto continúe, ya sea con el mismo Barça o con otro club Voy a pedir 100.000 likes a vos Sé que son muchos likes, pero yo creo que podemos llegar 100.000 likes para que la serie continúe Para que este modo carrera no termine aquí Dejamos el asunto en la vuelta de las semis de la Champions League contra Cristiano Ronaldo En el campo de la Juve nos llevamos un 0-1, nada mal Ahora en casa toca rematar la faena para estar en la final Que ya sabéis quién nos espera Claro, hace tanto tiempo que no subimos el modo carrera que a lo mejor hay gente que nos acuerda En la final nos espera el Real Madrid 100% asegurado Porque ha pasado contra el Inter de Milán, así que el Real Madrid nos espera Luego, la final de Copa también nos espera el Villarreal Y en Liga solo nos quedan dos partidos Y tenemos al Madrid con 6 puntos El Madrid tiene un partido menos, así que si gana, pues serán 3 Vamos allá con la semi Eh, la forma... Uy, vale Uy, no he tocado la formación, pero veo que están todos los titulares Así que vamos y ya, let's go Uy, estoy bien Estoy muy tenso, estoy nervioso, estoy muy tenso Hace mucho que no juego al FIFITA Hace mucho que no juego al FIFITA Y eso puede conllevar problemas Si me aparezco un ser de luz con el sin barba Soy Robert Pejeo, os lo prometo Vamos, Ronaldo, que te vas a ir un poquito al carro Vamos allá 3, 2, 1 Concentración al top No va a ser nada fácil Ponar aquí Vale Suárez Corre Dembélé Esa es Dembélé, no es fuera de juego La colgamos para Messi, raza ¡No! No, me la ha quitado ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes hacer eso? Vamos, Dembélé Vamos, Dembélé Dios No, no, no ¡Ojo el rebotillo! ¡Liverman con rebotillo! ¡Vámonos! ¡1-0! ¡Ahí está! ¡La Lleva nos tiene que meter dos! ¡No vas a poder! ¡No van a poder! ¡Grande, ley! ¡Oh! Que tranquilidad me da este gol, de verdad Puede parecer que está todo ganado Pero no, eh Ya os lo digo yo Que la máquina es muy traicionero Y te la puede liar en un par de minutos Hay que meter otro ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se acaba la primera parte! La Juve se está animando a atacar ¡Qué buena! Messi defendiendo Y ahora salimos Con Leo Messi La pisamos La abrimos ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey Ney! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para Ney! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡La voy a cruzar! ¡Y no se cruza! ¡Pero entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la final Real Madrid! ¡Que nos espera! ¡Vamos! ¡Vamos Madrid! Doblete de Neymar Cinco goles en UEFA Champions League Gracias a mí, porque si no, es por mí no vuelve Esto se acaba, mamá mío Mamá mío que se acaba Mamá mío que nos vamos a la final, mamá mío Vamos que nos vamos Dybala la última ocasión Espérate que no me marquen, no quiero que me encajen un gol ¡No! ¡Vale, mira, tenés en! ¡Nos vamos con Schoenberg a la final! ¡La final ya la tenemos! ¡Nos salvamos con el fracasado del entrenador de la Juve! ¡Y nos vamos! Brutal partido Ojo que nos dan 12 millones para el próximo mercado de fichajes Por llegar a la final Contra el Getafe en casa Si ganamos este partido, ganamos el primer título de la temporada La Liga Contra el Getafe en casa Lo vamos a jugar Quiero ganar la Liga con vosotros, sin simular Y quiero ganarla en definitiva ¡Vamos allá! ¿Habéis visto que no he hecho ningún corte, eh? Que luego no digáis Es que es corte Es que me ponemos los míos a esos comentarios Porque yo juego La dificultad que os digo Y hay gente que no me cree Y me toca los cojones Me los toca un poquito ¡Vámonos a por la Liga! ¡Centro con peligro al área! ¡Que me ha marcado el Getafe! ¡Que nos ha marcado el Getafe! ¡Madre mía! ¡Cómo cambia el asunto, tío! ¡Madre mía! En definitiva Si ya el Getafe nos gana Yo si pongo en la final de la Champions League Contra el Real Madrid Definitiva Me meten una manita mínimo ¡Pero mira eso! ¡Pero mira cómo viene! ¡Va a hacer el Dream Team! No estoy haciendo nada, tío Nada de Embele ¡Vamos! ¡No! ¡No estoy haciendo nada! ¡El Getafe me está petando! ¡Me está petando el Getafe! ¡Vamos Jordi Alba, por favor! ¡Buena! ¡Oh, Franky! ¡Esa es! ¡Es esta! ¡Lío desde fuera! ¡Y es! ¡Perro maldito de agua! ¡Va, va, va! ¡Va una antes de que acabe la primera parte! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena! ¡Vamos Messi! ¡Con la derecha! ¡Fuera, tío! ¡Era con la zurda! ¡Te voy perdiendo en otra agitación! ¡Vamos Ney! ¡Vamos Ney! ¡No, no, tío! ¡Es que están petados! ¡Vienen de Champions! ¡No pueden! ¡Pero toma Dembe! ¡La gol! ¡La gol! ¡La gol! ¡La gol! ¡La gol! ¡La gol! ¡Vamos Dembe! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Esa es la buena! ¡Madre mía! ¡Qué chutarro! ¡Bruh! Voy a hacer cambios A Dembe no lo voy a cambiar porque me acaba de marcar un golazo Metemos a Malcom a Busy y a Arturo Vidal Pasado ahora Getafe, ¿eh? Está venido arriba con la definitiva, ¿no? Verás tú que me marca otro ¡No, no, no, no! ¡Oh, Marte! Vamos a tener una muy clara Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe ¡Mira Messi! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos Suárez! ¡Vamos Charrua! ¡Métele cuerpo! ¡Métele cuerpo! ¡Métele cuerpo! ¡No, no, no, no! Entra ¡Ojo el centro! ¡Malcom para Dembe! ¡Ah! Queda poco, queda poco Quiero un gol Quiero marcar, quiero ganar Este corre mucho, ¿eh? Hay que ir a matarlo Hay que ir a romperle las piernas ¡No, no, 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 no! ¡GETAFE! ¡GETAFE! ¿Por qué Getafe? ¿Qué ganas tienes de tocar los huevos, Getafe? ¡GETAFE! ¡GETAFE! ¡GETAFE, tío! ¡GETAFE! 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 No ganamos aquí la liga No va a ser hoy el día Eso parece No, 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 no Déjame una, Rizz Déjame una ¡VAMOS LUISITO! Vamos, dos, 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 dos Voy a poner el balón, pero no me va a dar para otro Pero dos, dos, nos puede dar la liga ahora, eh Te lo digo de en serio Como el Madrid, pinche Let's go, Perris Me exito, me exito, ha pitado Vamos a ver qué ha pasado ¿He ganado la liga? Por ahora no veo confetis, eh Uh, que no la he ganado Uh, que no la he ganado Vale, a ver, qué pasa Estoy muy nerviosa Vale, estamos a siete puntos del Madrid Y me queda solo un partido Y al Madrid le quedan tres Tres por tres, nueve Todavía puede ganar la liga A no ser que yo empate o gane el próximo partido Bueno, vamos a darle a continuar Y cállate la boca, Roberto ¿El Madrid no juega partidos de liga o qué pasa? ¿Por qué yo lo juego todo si el Madrid no? ¡Ojo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! 94 o 25 ¡Dios! Nos lo jugamos todo en el último partido Vamos a por el equipo de gala De Jong Fuera Busquets Y metemos a Rakitic por Artur El Eibar El Eibar Fuera de casa Lo vamos a jugar 100% Hombre, no cabe ninguna duda ¿En qué dificultad? ¿En leyenda? Que aquí seguramente ganemos ¿O me la juego en definitiva? He empatado antes contra el Getafe Y me ha costado empatar Pero yo creo Que si debemos ganar la liga Tiene que ser Lo más chungo posible ¡Oh! Me la estoy rejugando O sea No me la puedo jugar más Definitiva El último partido de liga Tenemos un punto de ventaja Contra el Real Madrid Si perdemos O empatamos Y el Madrid gana Chao, chao liga Vamos, vamos, vamos Dembélé, Neymar y Messi Ahí tocando el tiki-taka Y Suárez Madre mía El cuarteto El cuarteto Que te la meto ¡Ay! Y el Eibar ¿Por qué pone un mosaico? ¿Qué van? ¿Del Real Madrid? ¿O qué? ¿Quieren que gane la liga al Madrid? ¿O qué le pasa al Eibar? ¡Vamos allá! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡Rober gana la liga! ¡No hagas el tonto! ¡Que te conozco! ¡Dio, dio, 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 dio! ¡Y el Eibar, no! ¡Qué presión! Va, 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 va Somos el Barça Hemos llegado hasta aquí Para ganar Bien ¡Vamos, León, a primeras! ¡Gol! ¡Bensi, vámonos! Madre mía, qué jugadita Cómo hemos salido Y cómo hemos marcado Ya en el minuto 5 Están a puntito de conseguirlo, Paco Están tocando la Copa de la Liga Con la yema de los dedos ¡Este resulta! Eso es, eso es, Manolo Lama Con la yema de los dedos ¡No, no, 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 no! ¡No es fuera de juego! ¡Es fuera de juego! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Bar, gracias, Bar, gracias! ¡Se acaba la primera parte! ¡1 a 0! ¿El Madrid cómo va? ¡Uff! El Madrid va ganando 2-0 O sea, tenemos que ganar Sí o sí Real Madrid 2-0 No nos queda otra ¡No nos queda otra! ¡Vamos allá! El empate nos manda Pacasita Bueno, Pacasita no Nos manda sin Liga Solo nos vale la victoria Tocando Tocando ¡Vamos, Luisito! ¡Charrúa! ¡Ah! Luisito, párate Espera, efectivos ¡Ay! La que me ha cortado Mira, Rakitic ¡Mira esto! ¡No! ¡No! Tengo el segundo ya Recuperamos, recuperamos, recuperamos Equipo, equipo Atrás, atrás, atrás ¡Pique, pique, pique, pique! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos, Ney! ¡No! ¡Chuta duro, Messi! Solo 10, solo 10, solo 10 Quedan 10, solo Mía, 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 mía Vamos Controla, 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 Robert No te la juegues Pases seguros ¡Muy bien! Jordi, sube Messi 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 Tiene que ver a Suárez ¡Lo vee! ¡Lo vee! ¡Lo vee! ¡Lo vee! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio, tío! Tenemos la liga En definitiva ¡Brrr! ¡Ay! ¡Qué sabrosón! Uy, casi me he marcado Ay, ay Dios Pita ya y dame la liga Pita ya y dame la liga Que me la merezco Pita ya y dame la liga que me la merezco No va a pitar Pito, pito Esto que es, la maré Vamos, vamos Campeones Hoy estamos En la última jornada ganamos la liga Más épico imposible En definitiva Voy a dejar toda la cinemática, eh Vamos a gozarlo, nenes Vamos a gozarlo, mamá mío Esa es, hoy tenemos el campeón Football Club Barcelona Con el mejor manager que ha pasado en la historia Hoy está el capitán, Neo Que va a levantar la copa Tres, dos, uno ¡Eeeh! Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos a hacer una cosa No esperaba que este capítulo Fuera tan épico No va a ser el último El último va a ser La doble final De liga De campeones Y la copa del rey Vamos a dejar el vídeo aquí Con la celebración de la liga En la última jornada El último capítulo definitivo De esta temporada Será el próximo Suscribiros todos al canal Si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Y nos llevamos la liga Y miramos al cielo Y lo celebramos ¿Qué ha pasado? Es nuestra Eso es lo que ha pasado Me ha costado, eh Me ha costado Me ha costado Solo se puede decir una cosa Enhorabuena campeones Univás a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!